y ahora quiero dejar un espacio para que el resto del panel se presente. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Silva, éxito a todos, pronombres géneros e indiferentes. Hola, soy Stephanie, pronombres femeninos y suerte. Perfecto, como pueden darse cuenta somos un panel diverso, de tal forma que si quieren referirse a nosotros pues pueden utilizar la formulación panel. Supongo que los puntos se estarán llevando por el chat. Quiero saber si hay alguna forma prevista para llevar el tiempo a través de esto o si alguien del panel en su defecto podría poner un cronómetro en el ordenador. Hola, logística. Yo no puedo porque llevo los apuntes en mi compu. Sí, yo estoy en la misma situación. Yo puedo llevar el tiempo, pero no puedo compartir la pantalla, o sea, puedo marcar los puntos, los medios protegidos por el chat. O sea, quizás sería lo mejor llevar el tiempo para que las personas que usan la palabra pudiesen comprobarlo. No podemos hacer lo mismo que hicimos en Ronda 3, nosotros no tenemos problema en llevar el tiempo. Vale, pues Fabián, si lo compartes tú, si lo compartes tú, Fabián, alto favor nos haces. Voy a pararme la cámara, que esto queda como muy impersonal. Vale, pues nada, puntos por el chat, a no ser que la persona en el uso de la palabra especifique lo contrario. Nada de James, evitamos los here here que estorben en el chat. Y habiendo dicho esto, vamos a pasar cámara por cámara para que se nos pueda indicar quién hablará primero y si existe algún pronombre de preferencia será el momento para indicarlo. José, tu nombre es José León. En alta posición. Alta posición. A ver, ¿quién es alta de oposición? Carlitos y Toby. Son bajos. A ver, Balot. Sí, son Carlitos y Toby, alta de oposición. Fabián y... Perdón, ¿nos presentamos? Si se quieren presentar, pues sería el momento. Ah, bueno, soy Mateo Cruzat, voy a ser la lideresa de la oposición. Pueden referirse a mí con pronombres neutros. Mi nombre es Fabián Jackson Muñoz, vice de OPPO, pronombres indiferentes. En baja de gobierno, la aldea deficiente. Dale, Jorge, tú hablas primero. Hola, sección de goos, pronombres masculinos. Látigo, Mati. Y en baja de la oposición, PUC, agáchate y conocelo. Hola, ¿qué tal? Hola. Primero sale Diego, pronombres masculinos, por favor. Sí, como el látigo sale Marcelo, pronombres masculinos. Perfecto, muchas gracias. Pues, habiendo aclarado todo esto, podemos llamar a Mau para que haga el turno de primer ministro. Mau, a tu primera palabra, muchas gracias, te escuchamos. Ya, nada, Prado, pequeña, saludos a toda la gente de la sala. Quiero un montón y valoro mucho a toda la gente de esta sala. Amigues mexicanes en general, gente con la que he debatido o la que voy a debatir después. Así que, un hito, saludos a especial a la Berbis, por traer de vuelta a la brigada canina. No, no, ya está terminando. Solamente quiero dar un comentario gracioso. Estoy batiendo en la cafetería del lugar donde trabajo, Tondo y Break. No es el lugar más extraño en el que he debatido, curiosamente. Así que, no, tampoco sea más común, ¿no? Pero bueno, escucha bien, todo fuerte, todo claro. Sí, ok. Listo. Entonces, tengo un segundo que... Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Antes de comenzar a explicar por qué nuestro mundo es tremendamente mejor para esta persona, creemos que hay un punto importante. Oye, creo que no es el tiempo. Otra vez puedo comenzar. Ya, ahora sí, disculpen. 1, 2, 3. Antes de comenzar, porque esto es increíblemente importante para la persona artista, vamos a sacar un punto de este debate. Creemos que una persona que está en la condición de ya ser un artista probablemente tiene un grado de privilegio de nuestra comunidad y tiene un grado a mínimo en un caso económico importante. Esto se ve como, por ejemplo, una persona que probablemente ha accedido a una escuela de Bellas Artes, que, por ejemplo, ha tenido la oportunidad y un costo de oportunidad de asumirse un artista en vez, no sé, de tener un trabajo de blue collar. Pero además, creo que la capacidad de financiamiento del arte es independiente a la capacidad de interés del público. Por dos motivos. Primero, porque mucho del financiamiento de gente minoritaria es a través de políticas, por ejemplo, que son una firmatía como de estados, como por ejemplo, a través de becas, por ejemplo, a través de diversión estatal, que hacen los estados para lavarse la imagen por actos del pasado como colonialistas. Se ve también como un incentivo fuerte de las ONGs que invierten un montón en arte en razón de que justamente ese lugar es un espacio muy interesante, digamos, un poco controversial, ¿verdad? Esto se ve como, por ejemplo, cooperaciones, por ejemplo, UNICEF o UNESCO para invertir en un periodo de artistas. También creemos que hay la capacidad de espacios primeros, espacios underground, como por ejemplo, galerías contestatarias, espacios públicos que yo puedo apropiarme, ¿verdad? Financiamiento, por ejemplo, a través de crowdfunding, a través, por ejemplo, de públicos de nichos. Es decir, hay una enorme cantidad de formas que yo puedo financiar mi arte que no requieren inclusivamente depender del público, ¿verdad? Pero ahora sí. Expliquemos cómo se ve nuestro mundo en comparación al mundo de oposición. Creemos que en nuestro mundo lo que hacemos es priorizar vivencias exclusivas que creemos que el status quo no se prioriza. ¿Por qué eso es así? Dos motivos. Uno, porque creo que históricamente las visiones no hegemónicas de los conflictos han sido muy mircedas, ¿verdad? Recién empezamos a conocer, por ejemplo, el genocidio de los indígenas en Canadá. Recién estamos empezando a conocer en su totalidad el genocidio, por ejemplo, de comunidades andinas en Perú, luego del artículo interno, ¿verdad? O esa gente no tiene acceso, por ejemplo, a espacios de academia históricamente, su voz ha sido silenciada históricamente. Pero dos, creemos que muchas veces cuando se han conocido estos conflictos, se han conocido desde la perspectiva del pensado, ¿verdad? Y que tenía el acceso, por ejemplo, epistémico o la producción en general a cosas como, por ejemplo, arte, que es justamente la gente de élites privilegiadas, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestra voz es la única que puede relatar el conflicto en la forma en la que hemos vivido nosotros, ¿verdad? ¿Por qué esto le importa sistemáticamente a la persona artista? Varios mecanistas. Primero, creemos que en este tipo de comunidades, esta persona ha sido criada bajo lógicas fuertemente comunitarias y deber a la comunidad. Uno, las comunidades probablemente minoritarias, debido a la operación constante, han tenido que generar lógicas muy internas de cercanía unas con otras, donde utilizamos la comunidad por encima del individuo, porque solamente así podemos sobrevivir frente a un contexto hostil. Eso quiere decir que probablemente en el proceso de enseñanza me han enseñado dos cosas. Uno, a valorar mi comunidad y mis viviendas y otras cosas. Pero dos, a valorar mucho más mi deber para la comunidad al éxito individual, ¿verdad? Esto es como, por ejemplo, autoridades que históricamente han estado en mi vida como familia todo el mundo haciendo lo que tengo que hacer. Esto es como, por ejemplo, una convicción que yo he desarrollado porque creo que me han convencido a través de argumentos persuasivos, pero también como repetición de costumbre, ¿verdad? Esta es la forma de enseñanza, probablemente yo lo aprendí y lo señalé constantemente. Eso prueba que probablemente mi principal incentivo no está necesariamente por ser la lista más famosa que es el punto que vamos a ganar en este debate, pero incluso que no lo ganemos, que no es lo más importante y entonces tiene que ver con la necesidad de expiar, ¿verdad? ¿Por qué entonces le importa presentar a la comunidad de esta manera? Uno, como probablemente esta persona artista ha visto que la historia hegemónica no ha presentado su visión del arte y no lo va a hacer si es que él no lo hace. Probablemente hay un costo porque es enorme cuando él decide hacer producciones que se alejan sistemáticamente o en una buena medida del dolor que ha habido esta persona. Segundo, creemos que probablemente hay una situación masiva de culpa en el lado de oposición cuando yo, por ejemplo, me alejo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, dejo de relatar que están comentando cosas que, por ejemplo, a mí me importan y, por ejemplo, tiene que ver con la historia familiar. Uno, probablemente yo creo una voz supuestamente privilegiada en la comunidad de que hay una expectativa social frente a mí. Probablemente te reciba rechazo, ¿verdad? Eso es como gente diciendo que yo le faltaba a la comunidad, que yo me acercaba a las élites constantemente y probablemente que estoy siendo una persona atrayora. Pero segundo, creo que yo mismo, por mi convicción personal que ya ha sido aceptada históricamente, yo siento una frustración constante. Que, ojo, se mantiene en el tiempo. Porque mientras más yo ingrese a los espacios de arte, más voy a ver que mi comunidad no se escucha en los espacios de arte, lo que quiere decir que voy a ver justo como yo tomo una sensación, digamos, irreversible. Esto es irreversible en buena medida porque el lado de la oposición, cuando yo empecé a generar producciones, digamos, otros temas como, no sé, la esperanza, la identidad patria, lo que sea, que se alejan de mi evidencia particular, probablemente yo quede encasillada de esa manera a través de la crítica, ¿verdad? Creo que la crítica de la prensa justamente busca asociar a artistas con algo muy particular, ¿verdad? Van Gogh con la salud mental. Diego Rivera con el comunismo de la revolución, ¿verdad? Fría Kahlo con el sufrimiento que sufría en su relación y con su dolor, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando yo tengo un arquitecto particular con el cual me aseguran o me encasillan, mis chances de poder cambiar eso a un largo plazo es mucho menor. Probablemente la exigencia de los financiistas o de la gente que está dentro de los puestos de arte que siga produciendo cosas en el estilo que yo decía en la oposición, por lo tanto, mi capacidad de poder cambiar y hacer ese tipo de arte vivencial es justamente mucho menor, ¿verdad? Porque ese arte vivencial es importante. Primero, porque son cosas que no se pueden explicar o tal manera que no sea el arte. Uno, el arte tiene una capacidad mucho más terapéutica porque es un espacio mucho más seguro, ¿verdad? Pero el arte político es mucho más hostil y de ataques, ¿verdad? Por ejemplo, en movimientos sociales tiene un contramomento social que lo ataca. Creemos que, en segundo lugar, porque la capacidad de tener singulismo es un filtro importante. Es mucho mejor, por ejemplo, que yo, como Jack Channing, como una comunidad de teatro en Perú, muestra el dolor del conflicto interno a través de un personaje ajeno en un planeta extraño, a través de, por ejemplo, las metáforas y todo lo demás, porque así la vivencia es mucho menos dolorosa y entonces es mucho más fácil de asimilarla por el público. Pero tercero, creemos que son cosas que quedan en el tiempo de forma mucho más profunda, ¿verdad? Porque un mural de Diego Rivero de Siqueiros que denorara el sufrimiento, por ejemplo, la probabilización mexicana se mantiene perfectamente en el tiempo en la comparativa a lo que podría ser un documental o algo que puede perderse luego en las vivos de Netflix o, por ejemplo, no sé, un canto en unas redes sociales. Eso quiere decir que, inclusive, la forma en que pueda representar es algo que nos importa. Ahora, ¿por qué creo que hay muchas chances de que nuestro arte igual esté escuchado? Primero, acá mismo, disrupción de voces. Creo que en buenos nichos de arte actualmente se busca, hoy en día, buscar estar en contra de la hegemonía por dos criterios. Uno, porque los críticos de arte tienen un sentido para diferenciarse entre sí, ¿verdad? Si todos los críticos de arte alaban a los mismos artistas, todos los críticos son iguales. Pero segundo, probablemente hay incentivos siempre a la contrarreforma o, por ejemplo, hacer contrasatarios, ¿verdad? Porque si el arte se va a impresionar en la realidad, probablemente mucha gente cree que es lo mejor que van a hacer eso es priorizar a artistas no hegemónicos. Por esa razón, por ejemplo, y de arte conceptual, tiene todo auge en la sociedad, lo que quiere decir que hay un público importante que esté interesado en presentar mi arte, ¿verdad? Un crítico que me pueda abrazar y avalar. Segundo, creemos que muchas veces esta voz original es medio de un uniqueness que no puede estar en otro lado, en otro tipo de artista, ¿verdad? Muy diferente, a través de mi idioma, a través de mi terminología, a través, por ejemplo, de mi religión, de mi mitología. Eso quiere decir... Mauricio, dejamos escucharte. Yo al menos he dejado de escucharte. ¿Mau? Hola, ¿me caí? Mau, hemos dejado de escucharte. Ya. ¿En qué momento me dejaron de escuchar que un momentito? En la explicación de cómo lo puede hacer a través de su propio lenguaje, de sus propias vivencias y cómo esto es único. Ya. Creo que eso fue en el 5.20, más o menos, ¿saben cuándo fue? Nosotros paramos como cuando faltaban 7, cuando ya... 7 segundos después de no escucharte fue como, ¡ay, Dios mío! O sea, no sé, bueno, no sé cuánto me quedaría en total. Damos 10 segundos más de lo que pone en el cronómetro, o sea, cuando damos 10 segundos y damos al... Ok, me parece muy bueno. Sí. Entonces, comienzo en 3, 2, 1. Totalmente de como, por ejemplo, capacidad de hacer cosas atractivas, por ejemplo, personas de las públicas que pueden generar disrupción constante, que pueden generar, por ejemplo, choque, ¿no? Que genera atracción mediática que dice que la gente quiera seguir haciendo mierda, ¿verdad? Antes, punto a la baja, por favor. Y el tiempo con eso. La representación y la forma de visibilizar mi cultura también depende de que las personas consuman esto y que entiendan el mensaje que yo quiero dar. Me queda poco claro por qué la representación que hace el artista necesariamente va a llegar a un público razonable y no solo a personas particulares que buscan un tipo de arte como es. O sea, en primer lugar, creo que los espacios públicos, como por ejemplo, museos de la memoria que existen en la mayoría de las comunidades latinas, priorizan en sus posiciones cosas que tienen que ver con conflictos armados, creo que es un espacio único para poder visibilizarme. Segundo, creo que estoy explicando cómo hay incentivos de la crítica artística por priorizar cosas que son diferentes a lo que está establecido. Creo que la historia de la comunidad indígena que narra, por ejemplo, sufrimiento es exclusiva a esa persona indígena. No creo que ya dos miles de personas indígenas que estoy explicando y mecanizando por qué son todos y a la comparativa. Pero en tercer lugar, incluso no. Yo no dependo de que mucha gente lo haga porque probablemente las situaciones de fama y demasiada visibilidad no son cosas que mi comunidad ha priorizado. Uno, porque no está acostumbrado a eso. Dos, porque he aprendido a estimular otras formas de entender el reconocimiento como puede ser uno, una presentación más originalidad, una presentación más verídica o más que diga lo que sucedió. Pero tres, basta con que mi tipo de exposición pueda ser, por ejemplo, retuiteada por alguien famoso, por un político famoso que pueda ser, por ejemplo, visibilizar un espacio universitario que pueda ser, no sé, la imagen que pueda estar, por ejemplo, en un espacio público importante como los mares de Dios Rivera, como los mares de grafite que puede existir en el momento que ha llegado en Perú, para que ya haya una capacidad suficiente de atención. Pero, ojo, creemos que incluso, aunque ese punto lo gane mínimamente oposición, creemos que la capacidad de priorizar nuestro arte debido a la presión en principio que sentimos porque es arbitrario que llevamos nosotros y que llevamos ese beneficio que es el privilegio frente a toda la comunidad y justamente el único que eso implica hace que ya andamos en comparativa orgullosos de proponer. Muchísimas gracias, Mau, por todo estupendo discurso para abrir este debate desde la Cámara Alta de la oposición. Llamamos a Mateo para que haga el turno de líder de oposición. Mateo, tu primera palabra. Mucha suerte, te escuchamos. Ahora sí, te están escuchando. En primer lugar, salud. Como dice, espérate, quiero decir algo súper importante. No voy a dedicar mi discurso, pero quiero decir que esto que estamos tomando, no voy a decir que es porque estamos en vivo, es verde, igual que en nuestro nombre de equipo, porque creemos que la gelatina verde es un misterio porque no entendemos cómo se hace verde. y creo que eso es lo más importante dentro de este debate, no debatir sobre arte porque el arte no tiene ningún impacto. Lo que sí tiene impacto es la gelatina verde. Entonces, salud. maravilloso. Mira, me dijo idiota. No, no, a la mezcla de cómo se hace con el verde. Bueno, rojo con azul de morado, por si acaso, como la... qué genio. Igual yo también te quiero agregar esa gelatina amarilla y gelatina azul no me va a dar gelatina verde. No creo que es gelatina verde. Ya. ¿Lo que no sabían? ¿Qué? Bueno, no entendí. Ahora sí sabe, ¿no? No sé, ya. Filo, dilo en tu discurso. Ya. A Fabián, por reírme en debate, no gato como seis meses y no sé qué hago acá. Y a todo el mundo por ser muy genial. Les quiero y amo esta sala a pesar de que es exactamente la misma, con el mismo bro, que la ronda bomba. No, es la misma. Baja de opos distinto. Bueno, baja de opos distinto. Lo siento. Invisibilización. Ya, vamos en tres. Ah, pónganme poi por el chat porque lo estoy viendo. Dos. Uno. Vamos. Dos cosas súper importantes dentro de este debate. En primer lugar, explicar cómo el mundo de gobierno no es tan bello como nos lo quieren plantear, pero en segundo lugar, explicar que la mayoría de las cosas que nos invitó a explicar Mauricio dentro de sus discursos son exclusivamente poco exclusivas. Creo que hay, uno, cosas que no me han explicado porque son exclusivas de su mundo, pero dos, explicado cómo es que esta persona son exigenadamente distintas del resto de las personas. Vamos primero con los principios del actor y los intereses del actor para que quede como consenso entre todo el debate. Uno, creo que estamos completamente de acuerdo con alta de gobierno con los intereses del actor van por el punto del conocimiento y del apoyo a la comunidad en razón de que han vivido sistemáticamente opresiones para poder ser como, entonces el incentivo es como cambiar estas opresiones sistemáticamente. ¿Qué creo que falla dentro de la acta de gobierno? Y es que no creo que vivamos en una comunidad soles. Creo que hay sistemas importantes de entender que incluso si es que somos comunidades que están como aisladas o que son vulneradas, seguimos viviendo con la mayoría de los estereotipos y las cosas que pasan dentro del mundo. Yo no creo que nosotros pasemos por la interseccionalidad y nuestras comunidades o junten personas hiper ricas con personas hiper pobres, como creo que entonces es la comunidad, también tienden a ser muy iguales, ¿no? Como tendemos a vivir juntes porque vivimos en comunidades, tendemos a estar en los mismos grupos y creo que también si sabemos como dónde vivimos o en qué lugares vivimos también definen cuánto dinero tenemos, entonces tampoco creo que el análisis de Mauricio de explicarme cómo es que nosotros vamos a tener más dinero y más acceso a poder tender a darte que otras personas que somos las únicas personas para hacerlo, no creo que sea tan verdadero, empecemos con el análisis. En primer lugar, ¿por qué el mundo de gobierno no es tan de rosas como lo intentan vender? Tenemos dos análisis importantes. El primero creo que es el punto de representar la opresión. Creo que el punto de representar la opresión, como lo digo, como una persona LGBT que ha vivido constantemente opresiones durante su vida, no es rico. Como yo no estoy pasando toda mi vida con intenciones de revivir el clóset, yo no vivo constantemente con las ganas de ver cómo personas sufren una y otra vez. Yo no intento vivir y ver cómo las personas están viviendo. Por eso mismo, yo rechacé una relación hace meses simplemente porque esa persona no había salido del clóset, porque no estaba en disposición de salir una vez más del clóset. ¿Qué pasa en razón de eso? Es que nosotros entendemos cómo los procesos de revictimización que pasan, pasan efectivamente y nos destienden y no nos dan incentivos para llegar a eso. ¿Por qué creo que la opresión y la revictimización? La opresión no es algo que quiere reír, tenemos dos mecanismos importantes. Uno, el mecanismo de revictimización, en razón de que uno quiere ir a ello, pero en segundo lugar, el mecanismo psicológico del condicionamiento clásico. Panel, ¿qué pasa con el condicionamiento clásico? Yo hago cosas y me traen recompensas a esas cosas. Esas recompensas pueden ser tanto positivas como negativas. Si las recompensas son positivas, yo relaciono la acción que hice como algo bueno que quiero repetir. Por eso mismo, cuando uno educa a un niño, tiene que darle premios para que el niño se haga incentivos para seguir trabajando. ¿Qué pasa si el punto es negativo? Yo no tengo incentivos para revivir. Alta oposición tiene que explicar, o sea, alta de gobierno o baja de gobierno tienen que ser lo suficientemente ágiles para explicarnos cómo el refuerzo positivo tiene que ser lo suficientemente bueno o lo que yo intento hacer es lo suficientemente bueno como para poder dejar todos mis puntos, toparme, como mamarme todo que sea un refuerzo negativo e ir a esto, creo que hasta ahora no se ha probado. Pero incluso si no, creo que tenemos un punto súper importante y es que yo no soy la única persona que tiene que representar la oposición. Alta de gobierno o baja de gobierno tienen que probarme cómo es que somos las únicas personas que podemos representar esta oposición. ¿Cuál es el mecanismo que da Mauricio para probar esto? Básicamente, pues tenemos como capacidad monetaria para hacerlo porque somos artistas, por algo estamos en esta oculta, porque somos privilegiados. Creo que si ya te explicaba cómo la interseccionalidad también aporta a los grupos vulnerables, creo que no somos la única persona porque es muy poco probable que seamos la única persona privilegiada dentro de este sistema como para poder ganarlo. Ahora, antes del segundo punto, dame tu punto, Mauricio. Juan, es mucho más reactivizante que mi historia no haya sido contada de muchas maneras y que la forma en la que la cuenta de los grupos dominantes sea su perspectiva dominante en vez de una perspectiva que es única, ¿verdad? Creo que eso se le aumente a su lado de la cámara cuando yo no sé la antena, porque yo no sé qué sobra. El punto es que ignoraste la refutación que te acabo de hacer. Para explicarme eso y para que tu punto de información tenga sentido, tienes que probarme cómo somos la única persona. Tu mecanismo iba por el punto monetario. Yo te expliqué cómo eso no tiene sentido y cómo las mismas personas de nuestra comunidad tienen la misma capacidad de acceso. Ahí tú, si es que quieres volver a probar eso fuerte. Si no, más fácilmente lo refuta después. Pero yo creo que en segundo lugar creo que es el punto del quitado al estereotipo. Creemos que actualmente existen narrativas de que las personas en grupos vulnerables solo existimos en razón de que somos un grupo vulnerable. Está la narrativa de que somos una personalidad gay. Está la narrativa de que vivimos con una vestimenta homosexual. Está la narrativa de que somos simplemente gente de campo o está la narrativa de que somos simplemente indígenas. Creo que esas cosas y esos patrones de conductas no simplemente nos hacen y nos hacen representarnos dentro de nuestra comunidad sino que generan cosas mucho más nocivas. Mati, no sé si estás pidiendo un pollo y yo simplemente levantando la mano. Creo que entonces, ah, pensé que decía Oje, creo que entonces en ese orden de ideas lo que nosotros hacemos es deshumanizarnos completamente. ¿Por qué? Porque dejamos de ser completamente humanes y pasamos a ser más prioritariamente un grupo vulnerable. Y las personas que están alrededor nuestro también nos ven como un grupo vulnerable. ¿Por qué siento que eso es prioritariamente negativo? Porque literalmente nos quita los estigmas que nosotros mismos estamos intentando sacarnos. Nosotros queremos ser humanes, queremos ser tratados como tal, queremos ser tratados como el resto, porque no creemos que los grupos de vulnerabilidad sean significativamente algo importante como para quitarnos todos los terceros. Creo que si incluso tiene que haber discriminación, no tiene que ser discriminación negativa como las que nos quitan en algunos espacios que pueden recibir otras personas. Tiene que ser una positiva que nos permite entrar más allá de los espacios que es lo que pasa actualmente con las medidas positivas. Pero antes de seguir, Mati, dame tu punto. Tu primer argumento refuta el segundo. Si son varios artistas de esta comunidad que hacen este tipo de arte, el estigma va a seguir existiendo con independencia de que tú hagas este arte o no, porque hay otro. Pero yo no lo fomento. Exactamente lo mismo. Mati, yo no lo fomento. El punto es que esto es una emoción de actor. Yo como artista, ¿quiero fomentar eso? Sí, no. Tú puedes decirme, quiero fomentar el estereotipo. Tú puedes decirme, yo quiero fomentar el estereotipo. Tú puedes decirme, pero tienes que probármelo eso dentro de tu discurso. No puedes simplemente decirlo como que va a ser algo malo necesariamente. ¿Cómo impacta el punto del quitado del estereotipo? Creo que efectivamente cumple con las misiones de la lucha, que es lo que hablábamos dentro de los intereses de actor. Pero último, vamos con la capacidad de agencia. Panel, creo que la posición como de icon o de visibilidad es simétrica dentro de este debate. En gobierno se hace con las artes como que representan a una nación y en oposición se hace porque soy famosa de todas maneras. Creo que tenemos que asumir eso porque si no tiene impacto alguno esto. Vamos con el delta entonces. Creo que hay dos deltas particulares de posición. Uno, se generan íconos que tienen recursos significativos. Tenemos recursos significativos como monetarios, tenemos recursos significativos como vulnerabilidad. Imagínense en Emma Watson que no hace su vida simplemente desde el lado feminista pero aún así todos los recursos que tiene y todas las narrativas que hace después es de todo un punto de feminismo. Imagínense a Sam Smith que tampoco hace su música exclusivamente gay o exclusivamente no binaria pero sí su punto de visibilidad hace que las comunidades se vean de una manera mucho mejor y hace que las comunidades se pongan en un punto de identidad y genera el punto de que nosotros nos vemos en ayuda de lo que está hablando la comunidad que es exactamente el problema de Mauricio. Pero yo creo que hay un segundo delta súper importante antes de eso. Creo que hay un punto súper importante para hablar de eso y es que yo no soy un icon de una comunidad simplemente por hacer arte de esa comunidad. Yo, el nadador este que se dirá clavados en el mundial de la cuestión esta no era famosa simplemente porque era gay. O sea, no era famosa simplemente porque nadaba gay. Era famosa porque era gay y tenía una vida gay. Entonces creo que el punto importante es que nosotros les permitimos que desde ahí les permitimos ser efectivos y les permitimos ser mucho más famosos. Pero creo que el segundo delta es que estamos mucho más allá dentro de la disposición del establishment. Ahora el mundo nos quiere ver y no tiene incentivos para no vernos. Creo que es el mundo de oposición, de gobiernos y que nos prueban que hay vulneraciones. Fabián me ha terminado de explicar eso. Por ahora, muy orgulloso de oponer, si no quiero ser. Muchísimas gracias, Mateo, por tu maravilloso discurso. Para cerrar este debate desde Cámara Alta de Gobierno llamamos a Vergara para que haga el turno de viceprimer ministro. Vergara, tu primera palabra. Mucha suerte. Te escuchamos dentro de cinco minutos que termino de hacer lo que sueles hacer siempre antes de hablar. Gracias. Gracias. Vergara, estás muteado, creo. Empiezo, empiezo en tres, dos, uno. Unas cuantas aclaraciones antes de que hagan desencuadres estúpidos. Uno, nuestro caso no depende de que justo... Perdón, perdón, Fabián, el tiempo. Ok, ok, voy a empezar en tres, dos, uno. Nuestro caso no depende de que sea un artista indígena ultra privilegiado que fue la mejor escuela de arte, sencillamente es que la situación relativa de privilegio de un artista dentro de una comunidad indígena es mayor a la de cualquier otra persona dentro de la comunidad. Dos, nuestro caso no depende de que justo sea una comunidad que sufrió un genocidio. En general, cualquier comunidad indígena está sistemáticamente discriminada por su situación de pobreza comparativa al resto y porque por temas históricos los colonizadores nos agregaron al resto de la sociedad. Tercero, nuestro caso es independiente de obtener más público, luego les voy a explicar por qué, le vale verga a esta persona que más personas conozcan su arte siempre que no conozcan la parte del arte que le interesa y de la forma en la que le interesa. Voy a hablar de tres cosas. Uno, ¿qué le importa y no le importa al artista? Dos, ¿qué beneficios y perjuicios son exclusivos de cada lado? Y tres, ¿por qué estos beneficios son exclusivos de transmitir estos mensajes a través del arte? Antes, un par de respuestas directas a la alta oposición. Lo primero que dicen es deben demostrar que somos la única persona que puede visibilizar su cultura. No, debemos demostrar que al artista le importa visibilizar su cultura y cuando el artista puede hacer el arte de forma directa puede controlar cómo se da ese arte. Eso responde también a la segunda parte. Dicen, refuerzas las ideas de que somos vulnerables. ¿Acaso es mentira? Las comunidades indígenas son vulnerables. Alta oposición presupone que si visibilizamos la parte de vulnerabilidad de las comunidades indígenas estamos a la vez reforzando todos los equipos de las comunidades indígenas. Eso pasa cuando tú no puedes intervenir. Cuando tú no eres el artista que hace las obras de arte y que tiene que decidir qué partes resaltar de la obra y qué partes no resaltar de las obras. Qué narrativas fomentar dentro de la obra y qué narrativas no fomentar. Evidentemente, el artista no va a fomentar las narrativas sobre la cultura dentro de su arte que sean las dos. Ah, sí, son menos valiosos. No, va a fomentar la parte de ¡Ey, somos vulnerables! ¡Ayúdenos! Porque eso es lo razonable que quiera hacer. Evidentemente, no va a mostrar a su propia comunidad como un montón de perdedores. Va a ser exactamente lo contrario. Punto número uno. ¿Qué le importa al artista? Su cultura. Y acá voy a profundizar fuertemente para que entiendan la compartida de por qué es lo que más le importa. Pero sobre todo, ¿por qué le importa indistintamente de cuántas más personas lo quieran? Sino que le importa su cultura porque quiere hacer arte de su cultura. Quiere hacerlo, uno, por un tema de enseñanza. Se lo enseñan desde que nace, se lo enseñan por tradición, se lo enseñan constantemente y lo veo repetido en cada espacio. ¿Y cómo la aprende? Cuatro mecanismos distintos. Uno, por constante repetición. Dos, por autoridad, porque las personas que se lo enseñan suelen ser las madres, suelen ser los profesores dentro de la comunidad. Así que lo termina aprendiendo por un mecanismo de autoridad. Tercero, por convicción. Y cuarto, por experiencia. Noten que la experiencia significa que esa persona tiene una conexión particular con su cultura por haber vivido dentro de ella, por haber sufrido discriminación dentro de su cultura, por saber asociar esa cultura alrededor de su persona y su identidad. Eso significa que lo que va a hacer feliz a este artista es hacer arte que hable de su cultura. Indistintamente de si ese arte habla sobre representaciones feas de su cultura, que creemos que es lo más probable, pero si habla de versiones bonitas de su cultura. Miren, la moción se trata en el lado oposición, para que lo tengan súper claro, que un artista indígena empieza a hacer música pop con guitarras y con tecladitos. Literalmente es lo que dice la moción. No pasa, y creo que es lo que trataba de sugerir la oposición, pero están súper confundidos, que el artista va a seguir hablando sobre su cultura en el lado oposición. Eso no es el debate. Solamente en el lado de gobierno el artista habla sobre su cultura. En el lado de oposición no lo hace, lean la moción. En el lado de oposición hablan sobre la cultura mainstream. Si yo soy en Perú, una comunidad indígena que habla quechua, va a hacer música en español, va a hacer pop y probablemente va a cantar cumbia, que es lo que escucha la comunidad mainstream. O si uno es un piel roja en Estados Unidos vas a hacer rock o vas a hacer pop y vas a hacer reciclaciones como Justin Bieber. Pero en ningún caso una oposición habla de su cultura. No sé cómo eso. Ya me hace ganar el debate porque yo expliqué que lo que quiere hacer este artista es hablar de su cultura y en oposición no lo pueden hacer. Segundo, le importa su comunidad y le importa especialmente la opinión de su comunidad que son las personas con las que vive y con las que constantemente habla y que probablemente con las que ha relacionado una sensación de pertenencia son las personas que si te dicen hey, no me gusta lo que estás haciendo le va a doler. Y tercero, le importan sus principios, la sensación de culpa constante de sentir que no estás haciendo lo que te gusta. Ahora, ¿qué no le importa al artista? Al artista no le importa la fama, no le importa que las personas lo reconozcan. ¿Por qué no le importa? Porque no ha vivido dentro de ese espacio de la sociedad. No ha vivido embudido en las narrativas de Instagram, de Facebook, de los medios sociales que te dicen constantemente qué chévere es ser conocido, qué chévere es ser narcisista, qué chévere es tener un montón de amigos y que todo el mundo le dé de ti. Esas narrativas no le llegan a esta persona, no le llegan muy débiles y por lo tanto todas las otras cosas que ella explica que son lo que sí le importa es lo que le importa. No le importa tampoco tener una cantidad desmesurada de dinero porque no vive en una situación de subsistencia. Evidentemente vive comparativamente mal porque está discriminado pero no es que se esté literalmente muriendo de hambre. Ya Mauricio explicó un montón de ayudas que reciben de entidades privadas de entidades nacionales pero aparte reciben dinero de los turistas, aparte literalmente suelen ser autosuficientes porque comen lo que producen. Y sobre todo no le interesa ser muy conocido y hacer un montón de arte que lleve un montón de gente si esto va a ser a costa básicamente en el costo de oportunidad de no representar su cultura que es lo que le importa. Si lo que me va a decir la posición que es lo que supongo es lo que yo sacaría que soy conocido por lo tanto tengo más capacidad para movilizar y hacer ayudas para mi comunidad porque tengo dinero tengo contactos eso depende de algo que va a ser muy difícil que en la posición ya puede ser brutalmente exitoso que voy a tener mucho dinero muchas influencias mucha capacidad de que la gente se preocupe por mi comunidad en plan no sé que te vuelves una Britney una Emma Watson de los indígenas y ahora tienes una capacidad de convocatoria enorme es muy difícil porque vas a tener que vas a ser un indígena jugando en el campo de la música de los blancos tratando de hacer música de blancos difícilmente se va a creer el cuento de que tu música va a ser funcional incluso si tienen éxito va a ser un éxito mediano y por lo tanto difícilmente va a tener una capacidad de convocatoria tan grande pero a eso le explico beneficios exclusivos de ayudas que recibes solamente cuando estás haciendo arte indígena porque tienes un montón de grupos de arte y tienes un montón de ayudas de Estado que van enfocadas a que ayudo si estás representando a arte indígena punto a la baja muy problemático crees que estas personas únicamente viven por y para su cultura son personas como cualquiera que quieren bienestar económico quieren poder tener placeres y otro tipo de cosas que según tú estas personas no quieren porque no nacieron en la ciudad Ah, qué pendejo tu caso o sea, tú estás tratando de sugerir que yo digo que son esclavos de su cultura no, pues bueno lo que estoy diciendo es que en su cultura aprendió las cosas que le gustaron y a partir de su cultura empezó a desarrollar sus propios gustos personales sus gustos personales son relativos a la cultura en la que vive igual que tus gustos personales son relativos a la cultura de consumismo y capitalismo en la que vives no seas tarado no seas que es ese caso segundo, qué beneficios qué perjuicios y beneficios son exclusivos uno, la culpa personal no obstante de sentir que no estoy representando mi cultura únicamente porque porque me va a conocer un montón de más gente dos, la decepción y hostilidad constante de tu comunidad que te dio el privilegio de ser un artista que hace algo que no hace todo el mundo y que tú decidiste desaprovecharlo desprestigiarlos y en vez de eso ser música de blancos en vez de eso ser arte de blancos que probablemente da el mensaje de que ese arte es más valioso que ese arte te da más dinero por eso es poquicia hacer ese arte dos, qué beneficios ¿por qué estos beneficios solamente son a través del arte? el primero es súper fácil ¿por qué es un artista? porque su forma predirecta de comunicar lo que quiere hacer de comunicar cómo se siente en el mundo es a través del arte si no se hubiera dedicado a hacer cualquier otra cosa como profesor académico o debatiente y dos porque el poder del arte y la capacidad intrínseca y específica que tiene de transmitir emociones y de transmitir cultura explicó Mauricio es el segundo motivo por el que estos beneficios solamente se dan cuando lo hacen a través del arte y no de otra forma por lo tanto no es simétrico que tengas otras formas de mostrar tu cultura orgullosísimo de proponer Muchísimas gracias Vergara por tu estupendo discurso para cerrar este arte desde la Cámara Alta de Oposición llamamos a Fabián Daxic para que haga Fabián Daxic Muñoz para que haga el turno de vice líder de la oposición Fabián a tu primera palabra muchas gracias tres dedicatorias importantes antes de partir la primera es a mi amigo favorito que siempre estaba apoyándome y que ayer cuando yo estaba muy enojado con el universo me dijo no importa hazlo bien igual y se feliz igual y pues sí dos dos mojitos que no hemos tomado y algo son mojitos en alcohol que hemos tomado evidentemente el tres y gelatina verde y tres a Mateo que estoy muy feliz al inicio de la pandemia debatimos una final juntes en uno de los primeros torneos que se dio también de hecho estaban ahí Mau de Vergara Mate el organizador de ese torneo y hoy día estamos aquí de nuevo en lo que esperamos ya la pandemia está cada vez más acabando la presencialidad creo que una bonita forma de hacer un ciclo de inicio y fin respecto a la pandemia por favor no dejen que nuestro circuito muera no eliminen dos torneos virtuales por favor si no vamos a morir tres dos uno panel tres cosas importantes por las cuales el caso de arte del gobierno tiene un problema estructural uno la moción dice que son personas que vienen como la moción de la leo textual dice pertenecen a una población como a un como dice aquí a una población de situación de vulnerabilidad ¿sabes lo que una población de situación de vulnerabilidad? por ejemplo los grupos disidentes sexuales que no vivimos en una comunidad encerrada donde tenemos nuestra propia cultura segundo porque creo que incluso aunque eso sea cierto si el framing de primer gobierno es real no habría personas que estudian carreras universitarias que vengan de movimientos indígenas no tendríamos abogados que vengan de las comunidades indígenas no tendríamos médicos que hacen medicina tradicional de las comunidades indígenas no tendríamos ingenieros no tendríamos profesionales que vengan de esas comunidades y la gente viviría encerrada dentro de esos contextos la razón por la cual eso no pasa la razón por la cual esa gente sigue estando en la comunidad es porque su primera prioridad no es representar a su cultura porque lo único que vive es su cultura y porque una persona indígena solo piensa en su situación indígena y no tiene otros gustos y otras personalidades como alta de gobierno de manera súper encasilladora y discriminadora intenta plantear sino que porque se reconoce que lo importante es luchar contra la discriminación y ese es el punto fundamental si yo le demuestro en alta de oposición que en nuestro lado luchamos mejor contra la desigualdad me importa tres pedazos de mierda no representarlo de manera explícita porque estoy luchando mejor contra las necesidades que ellos tienen porque lo importante para una comunidad que está en una situación de vulnerabilidad no es meramente la representación en abstracto sino que es una situación que les permita salir de esa posición de vulnerabilidad y dejar de ser discriminada socialmente no es simplemente lo que Vergara dice y llama estúpido cuando el estúpido es él a baja de opo que lo único importante es la mera representación por representación abstracta panel vamos al caso de alta de gobierno uno lo que pasa es que lo más ya expliqué por qué el framing entonces no está apuntado a meramente representación porque si no el caso es autológico y es imposible de justificar en oposiciones sino que esto va más allá la culpabilización panel la culpa únicamente existe si yo solamente hiciera música de blancos y me hiciera nada más si el framing de alta de gobierno es tan cierto razonablemente voy a ocupar una posición de poder que empiezo a tener por la fama que empiezo a obtener para poder apoyar a mi comunidad personas disidentes que no actuaron como personajes disidentes como el actor el protagonista de Big Bang Theory como el que hacía de Barney en How I Met Your Mother no hubieran después sido como luchadores por parte del movimiento incidente pero lo eran porque reconocían la importancia de luchar por su comunidad incluso aunque no la representaran eso significa que la culpa no está porque están todos los incentivos para ocupar las herramientas de poder para poder luchar con ellos no hay culpa a todos lo que pasa es que en el lado de la casa de gobierno soy el único que puede hacer esto hay varios artistas que pueden hacer este tipo de cosas también el punto aquí es aprovechar la oportunidad del mercado y reconocer que me va a ir mejor en el lado de oposición y en razón de que me va a ir mejor en el lado de oposición tener mayores oportunidades para poder luchar con mi lucha tercero la trascendencia simétrica por trascendencia por el lado de la casa con los mismos elementos problemáticos Picasso generó trascendencia hablando de un concepto de guerra que lo hemos vivido todos vayamos entonces ahora al caso de gobierno que es lo que le presenta Mateo nosotros vamos a probar dos cosas aquí porque el lado de gobierno es significativamente problemático uno una cosa que no quieren refutar que tiene que ver con la constante rediquimización hacer un cuadro es un proceso de constante revisión de cómo lo voy a hacer empezar a pintar el proceso de venta y todo eso donde tengo que explicar una y mil veces lo que significa eso significa estar constantemente reviviendo los elementos negativos de la discriminación que yo he tenido que vivir eso es un sufrimiento constante en donde no puedo dejar nunca de pensar en aquellas cosas que me hacen mal o que me hicieron mal y en razón de eso me siento constantemente negativo son cosas que sí me afectan de manera significativa porque son vivencias malas que yo mi familia y mis seres queridos han tenido de manera constante por eso panel es que no vemos que todas las canciones de personas afroamericanas hablen del sufrimiento de la historia afroamericana y muchos hablen por ejemplo de lo que significa salir de lo que significa vivir una vida normal porque se reconoce que cuando hablamos única y exclusivamente nuestro sufrimiento nos duele a nosotros también a nivel personal creemos que la parte personal de la dice es importante segundo los estereotipos alta de gobierno y baja de gobierno dicen los estereotipos van a permanecer de manera simétrica en el debate porque o vienen de las narrativas afuera o vienen de como otros artistas la replican el punto aquí es que yo como artista reconozco que en la actualidad se me asocia justo con lo que alta de gobierno hace que yo soy única y exclusivamente ese elemento cultural distintivo que tengo y no tengo ninguna otra problemática y no tengo ninguna otra realidad y no soy parte del común de la nación el problema es que sí soy parte de la humanidad y en razón de eso cuando presento también adicionalmente a otros artistas que hacen estas obras obras que representan las cuestiones comunes pero las personas naturalmente van a saber mi condición porque tengo incentivos a presentarla por todas las características de alta oposición de alta gobierno entonces voy a poder demostrar que yo también soy parte del común y que también tengo problemáticas que tiene el común y tengo elementos compartidos con el común eso es importante no para borrar la diferencia porque los otros artistas se van a encargar de que no se borre sino que también para reconocer que somos actores que pertenecen al común y que tenemos que ser tratados como parte del común porque si no mantenemos constantemente los elementos diferenciadores esas cosas prueban que el lado de gobierno es negativo a nivel interno pero también porque expresa un arte que no me permite chocar con narrativas hablemos de oposiciones ¿por qué en mi lado estoy mejor? porque tengo mayores posibilidades de éxito porque la parte inicial simétrica de la que hablaba Mateo es la oportunidad inicial de ser artista pero lo que es distintivo es cuál es la facilidad para que ese arte sea famoso antes de eso alta y después baja vamos a hacer arte sobre todos los aspectos de la vida desde la perspectiva y desde la cultura de una persona por ejemplo un afroamericano diciendo cómo es ir al colegio siendo afroamericano un indígena diciendo cómo es aprender cómo es estar enamorado cómo es hacer algo de común siendo distinto cómo es hacer algo de común siendo diferente eso es lo que presenta el mundo de gobierno el mundo de oposición tiene más posibilidad de mostrarnos como elementos comunes y por ende se mantiene ese punto ¿por qué en nuestro lado estamos significativamente mejor? porque tenemos mayor capacidad de agencia para luchar de manera efectiva en razón de la discriminación que sufrimos dos puntos uno porque los mecanismos que presenta Mao son simétricos el ser diferente ahora es catchy ahora es geek porque el progresismo está de moda tener un artista homosexual un artista indígena un artista lo que sea tiene un elemento plus porque es una persona distintiva que bla 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 eso significa que razonablemente tenemos mayor posibilidad de fama que el común de los artistas aunque hagamos música del común porque es importante tener esa fama dos mundos uno cuando no hablamos de nuestra diferencia constante que es culpa del establishment porque no sufrimos porque sí sufrimos porque el establishment nos ataca es más probable que el establishment nos permita subir en su escala de moda tengamos más disqueras tengamos colaboraciones tengamos cosas que nos hagan más famoses porque no les estamos atacando cuando estamos en una posición de poder tenemos más posibilidad y agencia de hacer cambios estructurales porque cuando estamos arriba es muy difícil que nos quiten de estar arriba porque ya tenemos una base muy grande estructurada de poder entre los fans y entre la plata que nos mueve que nos permite entonces mayor capacidad de hacer elementos discursivos por eso Emma Watson pegó mucho más que otras mujeres porque ya tenía una posición de poder establecida por otras cosas que no tenían que ver con su condición de mujer sino que tenían que ver con que se hizo famosa haciendo una hechicera en una saga de películas famosas eso significa que tenemos más posibilidad de tener una posición de poder para hacer cambios reales y tener mecanismos reales a mí no me importa me importa una mierda panel que el cuadrito que no va a haber nadie en el museo de la memoria que no va nadie represente mi lucha si eso no hace que la gente esté mejor me importa un culo que la gente blanca sepa que yo sufro si no hace nada con el sufrimiento cuando tengo una posición de poder tengo la posibilidad de hacer cambios reales porque tengo mecanismos de fama y de dinero para hacerlo orgulloso de oponer muchísimas gracias Fabián por tu estupendo discurso para abrir el debate en cámaras bajas llevamos a extensionista de gobierno perdón me la he apuntado hola espero que se me escuche para probar mi audio mi gelatina favorita es la de piña ¿se escuchó bien? sí ya comienzo en tres dos uno voy a hacer una única respuesta a alta oposición porque el resto de su caso es fácilmente outfremiable y outfonderable primero sobre la revictimización uno no tiene acceso a la mente de cualquier artista de esas comunidades para creer que esto necesariamente le va a revictimizar tienen que jugar en términos de posibilidades lo que vamos a explicar es cómo para la mayoría de esas comunidades el poder expresarse mediante su arte el poder satisfacer la necesidad del éxito mediante el arte es casi o es exclusiva en los impactos que tiene en su arte ¿verdad? porque tiene el acceso a mucha gente pero porque además tiene la mayor libertad posible para decidir cómo desahogarte porque ojo no es solamente hacer un tipo de arte sino hay muchos tipos de arte muchos temas que puedes tocar y eso es solamente a través de arte que toque esos temas en particulares pero incluso si es revictimizante o sientes que te encasilla vamos a probar que la comunidad es crucial en tu vida al punto de que es un sacrificio que probablemente sientas la necesidad de hacer lo que voy a explicar en mi extensión va a ser en grandes rasgos como el éxito es precedencia lógica para poder satisfacer la necesidad que el artista siente en la comunidad y así ganarle a Alte Gobierno porque Alte Gobierno ya encuadra como esas personas sienten una fuerte conexión y deber con la comunidad voy a añadir cuatro mecanismos primero porque lo que sientes incluso como artista vulnerable es que ser parte de tu comunidad te ha marcado fuertemente es injusto que te haya costado tanto ir al conservatorio comparado con gente blanca incluso de clase media sientes que podrías haber vivido una vida más fácil si no sintieras que tus profesores te juzgan por tu forma de hablar o tu color de piel sientes que hubieras tenido más amigos en la clase de bellas artes si no hubieran sido todos afroamericanos y con menos oportunidades que la gente blanca que ahora te acompaña segundo porque las únicas personas que te apoyan constantemente son tus pares en tu comunidad cuando estás surgiendo cuando haces crowdfunding para surgir ellos son los que donan más que nadie cuando pides ayuda para buscar un hogar cerca de la comunidad de bellas artes son quienes te ofrecen un apartamento te ayudan a encontrar uno ¿verdad? tercero porque la educación en estas comunidades está fuertemente marcada por el trauma generacional la gente en guetos crece unida bajo la idea de oponerse a la policía la gente de comunidades indígenas vive bajo la idea de vivir versos al estado y ser unidos en términos de comunidad ¿verdad? y cuarto porque el apoyo de los artistas LGTB viene primero de gente LGTB antes de que otro grupo ¿verdad? el apoyo de Elton John cuando salió del clóset fue primero de su comunidad artistas como Troy Sivan o Arca vinieron primero de comunidades gay y trans en redes sociales antes que de cualquier otro grupo incluso si cuando surges te estás haciendo famoso esa fama la debes a tu comunidad y eso es lo que te apoya y eso es lo que te empuja a seguir apoyándola incluso si sientas que te está encasillando un poco o sientes que sea medio re-victimizante el resultado es compartido con alta de gobierno las personas tienen una brutal conexión con su comunidad solo por el hecho de ser parte de una sienten un fuerte deber hacia ellas y sienten que su arte debe representar lo que la comunidad hace porque de ella le debe todo y además es lo que más le ha marcado en su vida ahora hay una premisa que debe ser puesta en duda en alta de gobierno es simplemente afirmado no aprobado que basta con representar y desfogarse en el arte para cumplir con el deber en la comunidad nosotros desde baja de gobiernos creemos que eso es insuficiente primero porque no le importa la fama o el éxito le importan los frutos de esto para ayudar a su comunidad y para que el cambio que hubiera necesitado cuando esa persona fue pequeña o cuando vio a sus pares ser pequeños y sufrir por ser parte de esas comunidades y sufrir de la falta de oportunidades es lo que motiva principalmente a esas personas tres razones para esto uno porque tu comunidad sigue sufriendo y no haces nada no tienes un impacto suficiente si simplemente eres un artista que les representa pero nadie le escucha o no tienes el dinero para transformar eso en acciones segundo porque tener dinero no basta solo para que te financien tu arte sino probablemente tengas un fuerte incentivo a donar a ONGs contribuir financieramente a tu comunidad apoyar a tu familia y las personas de tu barrio tercero porque el arte y los impactos puros del arte no son realmente suficientes para cumplir tu deber porque te han dado todo y sientes que solamente representarlos o solamente darle un espacio en la palestra no basta por todo lo que te han dado y no basta para cambiar la realidad a esas personas porque lo que sientes es si yo hubiera sido hubiera tenido más apoyo hubiera sido más fácil ser artista hubiera llegado quizás más lejos ahora lo que tú ves es que no estás haciendo suficiente por tu comunidad y eso es lo que te empuja a actuar solamente haciendo tu nombre solamente logrando relevancia solamente logrando dinero puedes cambiar el mundo para tu gente ahora la pregunta es cómo vamos a lograr eso en baja de gobierno múltiples múltiples mecanismos primer mecanismo la academia es progresista y suele estar más abierta a obras progresistas noten que en este punto el delta es relativo sí te pueden hacer caso a la oposición por ser un artista indígena pero lo que más les satisface el complejo de salvador en toda la academia es felicitarte por retratar además de eso la publicidad la problemática de tu comunidad por eso tienes más chance de ganar premios con tu arte o lograr exhibición en círculos más grandes de arte más chances que en oposición segundo porque la que más llaman las personas de comunidad del arte es el arte no el nombre cuando alguien escucha el nombre de tu obra o teatro lo primero que lee es la sinopsis luego lee la historia del background del artista esto implica que el principal foco siempre va a ser qué es lo que estás retratando no quién lo estás retratando eso hace que las personas que te consuman más aún cuando representas cosas de forma tabú o cargadas de un fuerte componente emocional sean personas que les interesa lo que estás a lo que estás escribiendo más de lo que les interesa tú porque ojo este artista puede estar recién surgiendo ¿verdad? ¿a quién le importa Jorge Goz a pesar de que sea una comunidad vulnerable? si no sabes quién soy probablemente lo primero que te importe es lo que estoy retratando si soy un artista más que está retratando yo que sé el amor o vivir enamorado o romperme el corazón probablemente tenga poca relevancia o probablemente la relevancia sea incluso menor si es que soy un artista de una comunidad vulnerable siguiente porque esto fortalece mensajes o solicitajes de ayuda y eso es extremadamente importante es mucho más persuasivo pedir donaciones a tu comunidad o apoyo político cuando acaban de escuchar un álbum que retrata lo que es vivir en una comunidad vulnerable así como Tupinpa Butterfly comparado a hacerlo cuando tu arte está completamente desconectado al problema que estás tratando de visibilizar es mucho más probable que alguien le donen si es que está haciendo un arte que muestra los problemas a uno que está hablando de cosas completamente desrelacionadas siguiente porque hay cada vez más espacios destinados a esta clase de arte en 2022 hay cada vez más foros de música para arte de protesta para arte de visibilización Twitter Pro y Twitter Artístico tienen un fuerte sesgo a favor de esta clase de arte que permite lograr el spotlight antes de continuar alta el problema es que el establishment que es donde tengo más plata más poder más visibilización más todo va a estar en contra de narrativas que los ataquen a ellos porque los estoy visibilizando como los malos en mi lado si resalto porque no soy igual que cualquier artista porque sigo siendo disidente pero tengo una posición el establishment en el mundo del arte que es el que importa no es no es blanco y conservador puede ser blanco pero es extremadamente progresista por eso artistas como Yeliz Aparicio ganan Oscars por eso se representa cada vez más artistas que vienen de comunidades vulnerables como Lindwick Nota como Kendrick Lamar como Travis Scott y todos los artistas afroamericanos que cada vez están surgiendo en los premios ¿verdad? por eso se han eliminado cosas como arte urbano porque eran discriminatorias y porque creían que era incluso representar así a las comunidades vulnerables ¿verdad? esa es la clase de gente a la que estás apelando no a la gente que escucha country y es blanca redneck ¿verdad? a quien necesitas es a la gente que está en la cima quien te puede dar el premio y quien probablemente te lo dé si es que tienes un mensaje y que apela suficiente a ellas porque tu nombre no apela lo suficiente necesitas dar un mensaje fuerte ¿verdad? porque ese tipo de arte trae mucha más facilidad con los focos una buena obra de arte con temas así controversiales es más probable que llame a gente revistas o a otras artistas comparados a una buena obra pero con temas regulares estos segundos no tienen un atractivo particular tu nombre tras fondo no genera suficiente impacto como el de baja de gobierno porque es mucho más fácil que te relaciones con personas de nombre en la comunidad artística Fantano crítico famoso en música escucha a artistas como Lingwick Nota porque tratan temas heavy de opresión y violencia precisamente por lo controversial que suena y por lo mucho que le importan los temas progresistas por ser parte de la cúpula progresista del arte porque puedes aprovechar espacios que ya se te dan como cosas como el Black History Month o el Pride Month en Spotify o en todos esos espacios es más fácil llegar a popularidad gracias muchísimas gracias Jorge por tu estupendo discurso para abrir este debate desde la cámara baja de oposición llevamos a la exigenista de oposición a tu primera palabra mucho suerte que te escuchamos hola que tal un saludo a toda la gente de la sala sobre todo a Marcelo porque también está debatiendo después de mucho tiempo se retiró después de no sé qué torneo hace como un año creo y ya volvió así que un saludo a él y también a Mauricio que no sé por qué le gusta debatir en su trabajo increíble su afición que tiene con debatir en baños o en ambientes muy extraños así que ya los puntos de información por el chat preferiría que los sean por la cámara como Mati pero si no se puede no hay problema ya denme un segundo y empiezo ok vamos a empezar en 3 2 1 va creo que nuestra alta prueba de forma bastante buena porque el artista probablemente no lo haría por razones de revictimización y porque tiene mejores posibilidades de ayudarlo en el mundo de posición pero creo que falta mucha más mecanización en por qué es que específicamente tenemos más posibilidades de hacerlo a través del arte que vamos a hacer en el mundo de posición pero dos por qué nos importa tanto alcanzar cierta estabilidad económica que creo que es algo que descarta bastante rápido el primer gobierno dice que es algo que no le podría importar tanto a las personas lo que dice baja de gobierno es mucho más interesante que lo que dice arte de gobierno sobre este punto pero creo que tampoco está o sea creo que fallan varias cosas en primer lugar noten que este intento de caracterización que tienen sobre el arte progresista apunta a unos espacios muy muy reducidos en los espacios más más mainstream como los Oscars o como cierto tipo de museos muy muy caros o sea caros lo que el punto es que a este tipo de lugares solo llegan artistas muy muy famosos creo que no está aprobado porque este artista necesariamente tiene la posibilidad de llegar ahí y es poco justo tomarlo en estos términos lo más razonable es que sí sea una persona con talento pero no podemos asegurar que necesariamente va a llegar a este tipo de espacios muy muy importantes lo que decía primer gobierno sobre el tema de la financiación y tal eran dos cosas uno probablemente ya tiene una situación económica razonable pero dos te pueden dar bonos o el estado da muchas becas el problema con esto son dos cosas uno que están limitados en términos de personas pero en términos de tiempo te dan una financiación inicial para que hagas tu primer proyecto para que hagas tu primera pintura pero a partir de eso te dejan de dar financiación porque tienen que darle otra financiación a artistas que también están surgiendo lo que esto implica es que en el mundo si es que probamos que en el mundo de gobierno no logramos vender de forma suficiente porque este arte no va a pegar probamos dos cosas en primer lugar que no vamos a poder asegurar nuestro futuro ni el de su familia pero dos noten que las personas de comunidades vulnerables viven en situaciones de estabilidad constante justamente por la vulneración y la discriminación que sufren por ende la necesidad económica que tienen y asegurar estabilidad es muchísimo más grande que las personas que no sufren esa vulneración por ende creo que el interés económico que tienen estas personas si es importante vamos a probar porque la capacidad que tenemos de lograr este tipo de cosas no es suficiente en el mundo de gobierno vayamos en primer lugar a un mecanismo de cómo funciona el arte en las personas promedio que consume funciona a través de un mecanismo de identificación por ejemplo cuando yo estoy mirando yo que soy una tienda de cómics y el cómic que elijo es porque lo vi y ya probablemente es porque tenía un superhéroe que me gustaba o tenía algún tipo de imagen o simbolización que yo ya conocía antes la forma en la cual funciona el consumo de arte por las personas promedio es a través de identificaciones y procesos automáticos que generan nuestro cerebro de hacer clic con cierto tipo de arte lo que implica es que la posibilidad de generar este tipo de vínculos es mucho más difícil por la mayoría de personas promedios porque no tienen identificación con las situaciones que van a representar estas comunidades o si lo tienen eso es un grado comparativamente menor al que lo podrían tener de la representación que tenemos en el mundo oposición por ende no llego a muchas personas pero tampoco llego a lugares mainstream reconozcamos lo que dice Mauricio que creo que es razonable que puede llegar a cierto tipo de museos el problema es que el público al cual llego ya es un público bastante elitizado en el cual generar un cambio en su perspectiva que es uno de los principales objetivos de difundir mi arte no se va a dar la visión que tiene sobre mi comunidad probablemente sea la misma y también el consumo que tenga probablemente sea bastante limitado porque probablemente es una o dos o tres personas las que van a consumir por ende no se materializan los incentivos que tengo de difundir mi arte y aquí ya se tumba bastante de los impactos que tenía primer gobierno con respecto a querer representar y generar una contranarrativa en el momento en las narrativas que hay alrededor de mi cultura en la cultura que me oprimió por tanto tiempo porque si es que no logro que mi arte impacte por lo que ya expliqué tampoco logro los impactos que devienen de eso ahora hablemos de la comparativa porque creo que tengo más posibilidades de cumplir los objetivos que yo tengo en el mundo justamente por los mecanismos contrarios porque si puedo lograr procesos de identificación pero en segundo lugar porque me relaciono a problemáticas más cercanas de las personas del común yo que sé cualquier cosa súper random como como el tráfico malogra la vida de las personas o como hay un montón de situaciones que viven las personas constantemente que la están afectando y los procesos de identificación son más sencillos por ende es mucho más fácil llegar a este público masivo pero tienen que tener el éxito en términos relativos entendemos que la competencia evidentemente es más grande y probablemente yo voy a ser un artista del promedio pero que yo sea un artista del promedio no significa que no me van a comprar probablemente me cobren yo que sé tres, cuatro horas al mes lo que ya me alcanza para tener éxito relativo en los términos que yo necesito no dependemos de ser un artista súper famoso y esto es lo más importante porque tengo la posibilidad de asegurar la estabilidad que yo necesito la caracterización que tiene el primer gobierno sobre este tipo de personas es ridículo esas personas quieren vivir bien quieren poder viajar quieren poder tener un lugar cómodo para vivir darle una educación a su familia tener comodidades esto en el mundo de gobierno es comparativamente más difícil de conseguir que en el mundo de oposición cuando ya expliqué cómo es que funciona el arte hacia el público masivo hacia el público promedio que es una persona que tiene un cuadro en su casa pero que no es una persona que busca cosas súper complejas dentro del arte creo que ese es el punto antes voy a tomar a José desde OG ya habíamos demostrado que el artista es más exitoso solo cuando representa su tipo de arte en su comunidad porque hay un incentivo de mostrar arte que sea disfrutado y eso ya estaba explicado desde la cámara alta yo intento probar lo contrario será cuestión del panel decir quién lo probó mejor no puedo ir mucho con eso vayamos con un último punto de análisis que es el que hay que responder a una necesidad que creemos que sí está bien probada sobre todo en primer gobierno que es la necesidad expresar noten que la moción dice priorizar lo que esto implica es que puedo hacer pequeñas obras de arte que probablemente sí sean relacionadas a mi comunidad o al sufrimiento que ellas tienen probablemente estas obras no se vendan tanto pero ojo la necesidad de expresar y liberar los sentimientos que yo puedo tener de dolor o cualquier tipo de sentimiento no se sustentan en la idea de que yo vende este arte sino se sustentan en la misma idea de producirlo cuando yo pinto ese lienzo cuando yo hago una obra cuando yo hago lo que sea sobre el sufrimiento que ya estoy haciendo ya estoy liberando estas cosas y por ende ya estamos cumpliendo con el interés del cual nos hablaba primer gobierno esto lo vamos a hacer en situaciones muy muy específicas jugando con que la moción nos permite priorizar creo que no está mal ese análisis entonces al final del día qué cosa es lo más importante en la comparativa les hemos probado cómo los intereses sustanciales que tienen esta persona son así o sea pueden tener un interés a su comunidad pero ya les probamos cómo este interés no lo va a lograr es razonable que una persona promedio pueda hacer el mismo análisis que yo estoy haciendo sobre la probabilidad baja de éxito que yo tengo porque probablemente si está en el mundo de arte conoce algo de las dinámicas de venta que existen en el arte por ende este artista tiene la capacidad de darse cuenta que en el momento de elegir el camino que dice gobierno probablemente las posibilidades de éxito que tienen son bastante pequeñas en comparación a las que tienen en el mundo oposición lo que eso significa es que los intereses que tiene esta persona en términos de estabilidad y en términos económicos con relación a su familia y a su situación de vulnerabilidad están mucho más asegurados en el mundo oposición pero no solo eso también en el mundo oposición tenemos la capacidad de satisfacer de forma personal y de forma pequeña las necesidades de expresar nuestros sentimientos de dolor y tal creemos que el tema de representar mi cultura es mucho mejor en el mundo oposición cuando tenemos la posibilidad material de ayudarlo quizás a través de donaciones y este tipo de cosas cuando sí logramos un éxito relativo en el mundo oposición por todo esto muy muy orgulloso de oponer Muchísimas gracias Diego por todo el estupendo discurso para cerrar este debate desde la cámara baja de gobierno llamamos a Mati para que haga el turno del látigo de gobierno Mati a tu primera palabra en suerte que escuchamos Ya el discurso es para el tercer jokage de la aldea deficiente que creo que es un gran sujeto Ah y para Fabián y Mateo porque sus expresiones faciales de disgusto y otras con el discurso de los demás me va a sentir que es un debate real se siente muy cool O sea era un debate real incluso sin eso solo que en persona se entendía Ya Vamos a empezar a la cuenta de uno dos tres primero un esquema de tres partes para entender por qué derrotamos al primer gobierno luego un montón de respuestas a ambas cámaras de oposición sobre la posibilidad de tener éxito y por qué es superior a nuestro lado y tercero respuestas adicionales al tema de la salud mental del artista y el cómo se siente que creo que van a ser sobre todo con cámaras altas de oposición primero el esquema de tres partes sobre cómo derrotamos al primer gobierno primero demostramos mejor que alta de gobierno que la forma en que el artista quiere reivindicar a la comunidad es el arte y esto es extremadamente importante cuando deliberen la bancada de gobierno porque creo que alta de oposición en el discurso de vice genera cuestionamientos a respecto a por qué esta es la única forma en que esta persona puede sentir que está contribuyendo al arte cuando todavía podría donar siendo exitoso en el lado de oposición cuando todavía podría utilizar sus contactos para poner a otros artistas en la palestra pública etcétera por lo tanto sentimos en baja de gobierno que hay una necesidad imperativa de demostrar mejor por qué esta es la forma en la que este artista quisiera hacerlo porque noten vamos a viajar por el caso del primer gobierno tienen dos tipos de justificaciones para demostrar que al artista le importa mucho la comunidad las primeras son todas del discurso de Mau respecto a por qué esta persona pero ojo no solo esta persona sino que una persona promedio de una comunidad discriminada siente una conexión profunda a la comunidad porque se le ha criado de esa forma porque la gente con la que más comparte pertenece a la comunidad creo que Vergara entrega razones adicionales pero ese es el primer bloque de razones que ojo no justifican por qué este artista o un artista quisiera hacerlo a través del arte sino que solamente justifica que a las personas vulnerables les importa su comunidad vulnerada y la segunda razón está en el discurso de José que me da risa que lo diga José de esta forma dado su latido ayer diciendo ah no es que es un artista entonces obviamente quiere hacerlo a través del arte por hay mucha gente vulnerable que actualmente contribuye a sus comunidades como explica el Estado de Oposición a través de otras formas que sea artista no quiere decir que esa sea la forma en que necesariamente quiere hacerlo Jorge al inicio de la extensión entrega una serie de motivos que demuestran por qué quiere hacerlo a través del arte por qué porque esta persona vincula uno el que sea artista para empezar y dos el que tenga éxito en el arte a su comunidad y se lo debe debe agradecerle a su comunidad a través de su arte el hecho de que esta persona hoy día pueda ser artista esto demuestra un vínculo mucho más fuerte a que esta es la forma en que quiere reivindicarlo cuáles son los mecanismos de Jorge por si no nos anotaron primero que esta persona las personas de tu comunidad probablemente fueron las primeras en escuchar y comprar tu arte ¿verdad? cuando tú empezaste a hacer rap en tu pieza con cajas de huevo como una forma de aislar el sonido los primeros en comprar tu música los primeros en darte reproducciones en YouTube en Spotify o en lo que sea fueron las personas de tu comunidad no fueron otros por lo tanto tú sientes que si estás surgiendo en el arte y si lograste por ejemplo juntar dinero suficiente para ir a una academia es gracias a que esa gente estuvo ahí para ti desde un inicio segundo recibiste tu apoyo su apoyo cuando fuiste discriminado dentro de la industria del arte ¿verdad? probablemente estas personas han pasado alguna suerte de discriminación dentro de la industria del arte y probablemente los que más estuvieron allí para ellos de forma más fuerte de forma más intensa fueron las personas de su comunidad por tanto sienten que por ejemplo la razón por la se han quedado la empresa en el arte en el arte es muy importante Gracias. Cámara, reconozco que el primer gobierno sí entregó motivos para pensar que va a ser exitoso. Están en el discurso de Mao principalmente. Lo que dice Mao en su discurso es, mira, creo que las élites dentro del arte están buscando cuestionar a la hegemonía, creo que hay artistas que estarían dispuestos a financiarte, etc. Creo que tenemos razones diferentes que desbloquean este impacto de la misma forma que alta de gobierno. ¿Cuáles son nuestros mecanismos diferenciados que les entrega Jorge en la extensión? Primero, creo que un estudio de caso de cómo esta tendencia está tan fuerte, demostrando a través de una multiplicidad de ejemplos que esta tendencia no solo existe, sino que existe de forma generalizada en distintas partes del mundo. Esto importa, dado que no sabemos de qué comunidad este artista, ni tampoco sabemos realmente dónde está ni nada de eso. El probar que esta es una tendencia globalizada que se está dando en todos los espacios del arte, le otorga más fuerza el mecanismo de primer gobierno. Pero segundo, y esto también es severamente importante, el análisis de Godos de cómo triunfar del otro lado es tan estúpidamente difícil porque la piscina en la cual compites es más grande. Habiendo demostrado que nuestras razones para probar que a esta persona le importa reivindicar a través del arte, que va a tener más éxito en nuestro lado y que eso es una precondición para poder aportar a la comunidad, creo que vencemos a primer gobierno. Ahora me quedan las otras dos partes del discurso, respuesta a por qué no ser exitoso en el lado de oposición y respuesta al tema de salud mental, pero primero quiero escuchar al alto. Creo que todos esos mecanismos para probar que esta persona va a estar tan vinculada con su comunidad no prueban que el mecanismo tiene que ser el arte. Si mi comunidad me va a hubiera apoyado, me va a apoyar en cualquier lado de la casa con cualquier tipo de arte que haga. Lo importante entonces es que yo utilice ese arte para apoyarnos, no que el arte en particular les llegue a ellos. No, estoy de acuerdo, pero no estamos diciendo que esta persona va a perder el apoyo de su comunidad en tu lado. Estamos diciendo que esta persona siente la necesidad de retribuir a través del arte, que es distinto. ¿Te van a apoyar del otro lado? Probablemente. ¿Van a seguir escuchando tu música? Tal vez sí, si es buena. Si no, tal vez no, pero lo importante es que tú sientes, que esto es algo que ustedes repitieron constantemente, que esta es la mejor forma de hacerlo, pues sientes que tú estás en esa posición gracias a ellos. Por eso, por ejemplo, cuando yo soy exitoso en debate, gracias a que tuve personas que me coacharon gratis, como fue Fabián, siento la necesidad de coachar gratis a otras personas. No quiero ayudarlos mediante regalarles una empanada, porque siento que eso no responde de la misma forma en que ellos me apoyaron, sino que quiero hacerlo específicamente de la forma en que ellos me apoyaron a mí. Ahora, respuesta a salud mental y luego al éxito. Sobre salud mental y alta oposición, este es el análisis de reactivización de alta oposición. Yo creo que es cierto. Algunas personas sí se sienten así cuando escuchan esas canciones. Personalmente, no es mi caso, pero entiendo que sí puede ser la experiencia de otras personas. Pero por eso le decía a Jorge que ellos no tienen acceso epistémico a la cabeza del artista para saber si él es una persona que se sentiría de esa forma o no, porque creo que razonablemente puede serlo como puede no serlo y es enteramente especulativo. Hay gente que siente que expresarlo a través del arte o escuchar música que te recuerda a eso es la única forma en la cual puedes hacerlo cuando vives en el clóset, por ejemplo, y no tienes con quién hablar de estas cosas en tu casa, en tu familia, en tus amigos, etcétera, y por lo tanto prefieren hacerlo a través del arte. Pero creo que todo eso demuestra que no sabemos si el artista se va a sentir culpable o no. Sí sabemos que conseguir éxito de nuestro lado le permite incrementar las chances contra las cuales apoya a su comunidad y eso es suficiente. Y además, Jorge, ya les da el análisis de que, dada la fuerte conexión, tal vez está dispuesta a sentir el sacrificio que probablemente es único. Es decir, si hago un cuadro y ese cuadro se hace súper exitoso, pasé por el proceso de reivindicación una vez, pero es eterno el periodo en el cual se magnifican los impactos de haber hecho un cuadro que va a reivindicar a mi comunidad, que va a durar por siempre y que me va a trascender. Ahora, en oposición, las razones por las cuales triunfar haciendo arte mainstream es difícil, es porque hay gente privilegiada que no pertenece a estas comunidades, que está haciendo el mismo arte. Es decir, Diego no es el único analista, ingeniero supremo en música que reconoce que hacer arte de cierto tipo es exitoso. La gente hegemónica también lo reconoce y lo va a hacer, y dado que tienen un punto inicial fabulado al tuyo, probablemente lo hagan con más éxito, y dado que existen sesgos, probablemente también lo hagan mejor que tú. Por lo tanto, el punto central de este debate lo gana, sin duda, Jorge Godó, el más deficiente junto a mí. Gracias. Muchísimas gracias, Mati, por ese estupendo discurso. Para cerrar el debate de la cámara baja de posición, y para cerrar el debate en general, llamamos a Marcelo para que haga el turno de látigo de la posición. Marcelo, a tu primera palabra. Te escuchamos. Ok, vale. Antes quiero probar si es que se me escucha bien. Así como prueba de audio, quiero ir dedicando como todo este discurso y agradeciendo a Diego por haberme acompañado. Estoy regresando después de un tiempo, y la verdad creo que estar a su lado es algo bastante gratificante, y eres un gran amigo. Más allá que un debatiente, eres mi amigo, así que eso. Si se me escucha bien, empiezo. Se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, creo que este debate era un debate que trataba acerca de qué tantos cambios sociales podías hacer con narrativas, ¿verdad? Todo gobierno nos decía que estos cambios se podían hacer de una mejor manera si es que ellos vendían mayoritariamente arte indígena, arte reivindicativo, mientras que oposición te dice algo así como que ese arte se puede difundir de mejor forma si es que te concentras en otros tipos de arte y no necesariamente en ese. El problema con las dos cámaras de gobierno es que dependen de una premisa específica, y es que puedan difundir ese arte narrativo con suficiente éxito como para generar un cambio en la sociedad. Si es que no generan ese cambio en la sociedad, esa justicia y todos esos mecanismos que nos han dado para decir que las personas tienen ganas de cambiar el mundo, no se cumplen. Entonces, en ese escenario, pues, esos impactos se ven muy mitigados. Creo que hay dos razones muy, muy elementales en la realidad que mitigan todo lo que nos ha dicho gobierno, y es que, uno, vivimos en un mundo capitalista, y dos, vivimos en un mundo donde lamentablemente la gente sí juzga mayoritariamente un libro por su portada. Fíjense cómo es que en el mundo real la gente no está buscando los mensajes de los libros, ni está buscando las cosas como más reivindicativas que generen mayor justicia social, sino cosas con las que ellos puedan, uno, identificarse, que era lo que te decía Diego cuando veías problemas cotidianos como, no sé, el tráfico o cosas así, y dos, que me llamen la atención cuando Diego nos decía como lo del cómic y que cuando una portada se te decía atractiva la querías comprar. Fíjense cómo es que en el mundo real, la gente que vio Taxi Driver por su tema de salud mental es muy, muy poca porque el público al que apela es un público muy especializado, que incluso es grande porque es de Martin Scorsese, pero, por ejemplo, el Joker tuvo mucho mayor éxito porque justamente apela a un mundo donde se mueve la gente blanca, menos trascendental, como mucho más casual, que es el mundo de DC, que ven este tipo de cosas, y al final el que visibiliza de una forma mucho más masiva y mucho más difusiva como el tema de la salud mental es el Joker en vez de Taxi Driver. ¿Por qué? Porque apelan a públicos distintos y porque el éxito es lo más importante para distribuir tu mensaje y tu narrativa. Fíjense cómo es que los mecanismos que nos trae Alta de Gobierno acerca de que sí existe un público al cual nosotros podemos apelar porque hay lugares de la memoria, museos, y un público de nicho al que apelar, no pueden ser tan relevantes dentro del debate por la sencilla razón por la que ellos no cambian el mundo. Creo que las personas que van al lugar de la memoria de la reconciliación, o perdón, a museos de este tipo de la memoria, o que van a estas galerías súper, súper cerradas, son gente que de todos modos te va a apoyar. Lo mismo aplica para la Cámara Baja de Gobierno. La gente LGTB, la gente negra, la gente que es mayoritariamente izquierda, o las poblaciones vulnerables, de todos modos te van a apoyar. No creo que ese sea el público al que tengamos que apelar para generar el cambio social que ellos quieren hacer, sino las personas que no conocen sobre estos temas, que no lo saben, pero que tampoco les llama la atención. Creo que la mejor manera de obtener éxito es lo que te decía Diego cuando te explicaba, que en un mundo donde puedes tener mayor éxito y puedes romper estas barreras del arte, puedes tener ganas como muchas más posibilidades de éxito. Entonces, nosotros les concedemos que el arte puede ser representativo, metaforio y puede difundir su mensaje, pero la idea detrás de que el arte pueda hacerlo depende necesariamente de que llegue alguien que lo vaya a escuchar. Y si esta gente es la gente que usualmente está criticando a la sociedad, la gente de nicho que siempre me va a apoyar, pues no estoy generando un cambio en la sociedad porque de todos modos se van a escucharme. Creo que ese impacto del cambio social y de cómo ellos generan justicia de alta de gobierno dependía de esta premisa que no la han probado de forma efectiva dentro del debate. Pero antes, punto de la cámara alta, justo antes de terminar. Desde el primer gobierno le dimos varias líneas de análisis que prueben por qué lo más importante para el artista es hacer arte que representa a su comunidad indistintamente del éxito. Ok, bueno, en ese caso es simétrico en ambos lados, ¿verdad? Porque si lo que nos importa es que también se siente el artista como desahogando sus sentimientos de ser vulnerable y todo eso, en nuestro lado no es que dejan de hacer esas obras, siguen pudiendo hacerlas y probablemente incluso puedan llegar a tener más éxito cuando no son a lo que mayormente se dedican. Fíjense cómo es que Chloe Zhao, nadie la recuerda por la película que ganó mejor dirección del Nomadland, sino cómo tiene más popularidad por dirigir Eternals, ¿verdad? Pero si ella, ahora que tiene el público que ya le escuchaba, como el nuevo público mucho más general, mucho más amplio, si saca una película crítica con la sociedad, no sé, a ver cómo la gente, la población china, le están empezando a discriminar en Estados Unidos, pues entonces ahí tiene mucho más impacto que en un mundo donde siempre hubiese sacado películas reivindicativas, pero nadie lo hubiese escuchado. Creo que indistintamente lo que nos diga acerca de cómo es que los artistas se sienten mejor, estos también se pueden desahogar de nuestro lado de la cámara, porque también es que van a dejar de hacer este tipo de arte, pero no es en lo que se están concentrando. Creo que ese punto, al final de cuentas, no es tan relevante, no es tan impactante dentro del debate. Pero hay un segundo punto al que va ahí, Diego, que también es súper, súper importante, que es cómo es que toda la caracterización acerca de cómo la gente quiere ser reivindicativa, se la podemos comprar a gobierno, pero aún tendría que contraponerse a lo que nos dice Diego acerca de cómo es que en la realidad los artistas tienen incentivos a tener estabilidad económica, éxito y cosas en el futuro, ¿verdad? Porque si bien pueden decirnos que hay artistas que tienen posibilidades de éxito, hay muchas más posibilidades del mundo de la oposición. ¿Por qué? Porque, uno, apelamos un público mucho mayor. Dos, porque las personas tienen más incentivos a comprar cosas cuando son cosas que me interesa. Y tres, eventualmente, ahí es donde yo puedo obtener fama y puedo obtener una reputación. Creo que a los artistas, si bien les puede importar desahogarse como los sentimientos de vulnerabilidad que han tenido, también tienen incentivos para buscar tener una familia, tener una mejor casa, tener una mejor calidad de vida. Quizás sea más mainstream, pero que, de todos modos, les da más probabilidades de triunfar en el mundo del arte. Tras del éxito, todavía se pueden romper. Fíjense cómo es que hoy en día mucha gente escucha a Bruno Mars y él es, esencialmente, como el latino y tiene mucho vínculo con esta música que es latina también. Fíjense cómo es que Demi Lovato, a pesar de que no todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera es LGTB, desde que se... Y siempre ha hecho cosas que no son tan disruptivas. La gente la ve ahora como una representación de lo que es importante de ser LGTB y difunde mejor el mensaje porque tiene un público mucho mayor al que apelar. Creo que este escenario es lo que nos explica por qué el éxito es tan importante para determinar qué tan efectivo es mi mensaje, pero también para sentirme yo mejor porque tengo más cosas, tengo una mejor calidad de vida como artista. Creo que esto es algo que te trae Diego y se contrapone a lo que nos decía Baja de Gobierno acerca de cómo la gente se sentía mejor porque apelaba a la gente y la gente siempre la apoyaba porque a nuestro lado también hay muchísima gente que te apoya porque hiciste buen arte. Incluso si es que no fueses como Demi Lovato y no fuese súper popular, al menos eres un artista promedio que puede subsistir de eso y tienes gente que relativamente te apoya en vez de un mundo donde es muy poco probable que entres dentro de estos círculos. ¿Por qué? Porque fíjense cómo es que todo este carácter progresista de lo que nos decía Baja de Gobierno dependía de este tipo de cuotas como que, por ejemplo, me den el premio a ser mejor artista latino, la mejor película extranjera, que sea una de estas minorías que son menos del 20% de las premiaciones generales y que por eso llame la atención. De nuestro lado podemos apelar ese 80% y podemos darle a la gente lo que quiera porque sí, los blancos sí escuchan música de latinos, porque sí, sí se puede obtener más éxito. ¿Por qué ganamos este debate? Uno, porque hemos probado por qué es que la gente tiene más...